El sol le pega de frente a la arquera de Toluca, así que el sol, let's go. Pues a disfrutar el partido, entra en Codere.mx y apuesta 300 pesos antes del partido. Como no hay tanta gente, sí se puede escuchar claramente lo que se dice en el campo. Los sabores del fútbol y ataca Querétaro con este disparo lejano, sensacional. En el vuelo, Wendy Toledo termina impactando ese balón. En la posición, si vas a generar una palabra, que tengas un real peligro. Pero ve aquí en la zona la ubicación, el vuelo es fantástico. Yo creo que sí tiene que ver el sol, porque al final ella se recorre y ya tiene... Aquí están mis 703 y yo. ¿Cómo? Atención que hay peligro de gol y es que ya probaron uno donde voló Wendy Toledo. Y esta puede ser otra vez Querétaro con este disparo, la pelota bota. Y finalmente Toledo se queda con ella, pero Querétaro sigue insistiendo con los disparos de media distancia. No han sido jugadas llegando a línea de fondo en ninguno de los dos equipos. Pero, pues ahí está Toledo que ya sabe lo que se viene y ahora fue diferente porque hay un bote... ...de Querétaro esos dos disparos, pero de Toluca, pues ni siquiera un esbozo era lo que ahorita en la... ¡Uy, qué golpe! Sí, y se va, se va expulsada, no se ha enterado. ¡Uf! Pues qué contacto sobre Vivi. Para ella lo más importante es ver a la jugadora que le pegó. ¿No? O sea, no se ha enterado, pero eso pasa a segundo término para ella, ¿no? ¡Lanchazo! Pues se está observando... Es Maritza. Sí, es Maritza. Maritza se va expulsada y sí, lo sabe. Ahí dialoga con el árbitro y buen gesto lo que dices, Geo, porque ella lo principal es, después del contacto, observar a su rival, pero sobre todo, pues su colega, ¿no? De profesión. Ahí está cómo levanta, sí, es muy inocente, pero qué impacto, ¿eh? Qué impacto sobre Vivi. Se va expulsada directo, pero sí con los tachones directamente a la nariz, Ileana. En esta triangulación que estaban buscando, prefieren filtrar la bola y ahora hacia adelante Destiny. Durón, que desde ahí lo intenta Destiny, la pelota que termina quedando Córdoba. Panes en dos tiempos se iba escurriendo esa pelota. La pelota llevaba mantequilla y bueno, lo dice con la mirada todo. Parecía no llevar Destiny, pues mucho fuego esa pelota, pero mira, Geo, qué complicado se le estaba poniendo a la portera. Claro, porque la arquera intenta quedarse con ella y cuando la quiere agarrar y la lleva hacia el piso, pues ahí en el bote la pelota se escapa y acelera. Si ella intenta escupir la pelota, no hubiera tenido... Con Zulma, Natalia también estaba en corto. Ahora se da la media vuelta y ahí en el vértice puede ser en la jugada. Va a soltar la zurda, viene el disparo, Vanessa. Vanessa Córdoba se vuelve a quedar con mucho trabajo. La colombiana en este partido, pero se va animando Toluca, Ileana. Y en esta la jugada que nace por la derecha y entre tres resuelve muy bien. Sí, muy bien, pero mira, fíjate los huecos, ¿no? Los espacios que deja Toluca que podría muy bien ocupar con las jugadoras que se quedan allá atrás. Entonces tienes más opción, o puedes tirar o puedes... Me parece que Destiny, que está como delantera. Oportunidad para Toluca, se viene el primero de las Diablas. ¡Aquí está el disparo! ¡Gol! ¡Gol de Toluca! ¡Gol en día a día! El gol que cambia el juego, llegó Guate. Y de un lado para el otro termina mostrando, poniendo turbo y después el baile. Y la celebración para la número 11. La de Guerrero en su cuarto torneo con las Diablas responde al llamado. Y se va endemoniada, endiablada, le va poniendo fuego y así lo está ganando uno por cero. Y además es un gol con causa. Es un gol que termina beneficiando en la salud. Un gol que transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Es increíble cómo bota ese balón. La defensa se pierde totalmente y por ahí se les cuela el frío. Aparece Guatemala, que es una jugadora muy rápida, muy habilidosa. No se precipita cuando entra al área. Le hace una finta. Con ese detalle del sol que les está pegando. Mimi Granados, la que recibió el impacto en el primer tiempo, ahora recuperada, la va a poner desde ahí. Vean el impacto de la siete. La pelota en el área, Vane, comete penal. Comete penal, me parecía claro. Claro que sí, ahí está la falta. Tardó un poco Nacho Alba, pero finalmente Ricardo Emanuel Chávez señala algo que ya habíamos visto. Con Córdoba, que va por el balón con la rodilla por arriba. Incluso queda lesionada la futbolista de Toluca, Destini Nacho. Sí, creo que bueno, pues ella en el afán de ir a buscar la pelota, pues sí, arrolla a la jugadora del Toluca. Sí tardó el árbitro asistente y el central en decidir, pero pues finalmente se sanciona. Van a venir tres cambios. Si la oportunidad será Karen Becerrila, que se perfila con el número ocho. Y la mirada clavada en la trampa enredada. Aquí está la de Temuaya, Estado de México que se perfila. La viene con el disparo, ¡gol! 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 ¡Gol de Toluca! ¡Gol de Tianti, el gol que cambia el juego y el festejo. Larga la vida por parte del conjunto Escarlata que en la capital mexiquense están haciendo arder el infierno. Y además, Karen Becerril termina siendo un gol histórico. Es el gol 200. El gol 200 para Toluca en la historia del fútbol femenil. Y es un gol con causa. Es un gol por la salud, un gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, ¡lo está ganando Toluca! Iliana la cobra bien, ¿no? Creo que la cobra muy bien, Iliana. Queremos seguir conectados para que esto siga promoviendo a todas y cada una de las mujeres que juegan en México, en Estados Unidos y en esta liga MX. El balón que va hacia adelante, se da la vuelta a Dani. Se va muy, pero muy por arriba, Nacho. ¿Qué más nos cuenta? ¿Se perfilan más cambios? Sí, está por ingresar la jovencita de 17 años, Ashley Michelle Domínguez, número 63. Se comentaba, ella es parte de la sub-17. Lleva cinco goles en la temporada sub-17 y es la que va a tener oportunidad de ingresarla. Que va a dejar su... Que pite el árbitro, que esto se acabe, ¿no? Como que veía el seis y dice, ¿no podrían ser dos? Bueno, Querétaro, próximos partidos. Contra Tijuana, contra Atlas, lo que ya nos compartía Geo González. Y atención, que ataca Toluca, puede ser el tercero. Toluca viene con el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De los Diablas! Gol Eiti Antí, el gol que cambia el juego en la recta final del partido. Llegando a diestra y siniestra, aprovechando y abriendo las puertas del infierno. Se fue metiendo, fue llegando, presionando. Zaira, Miranda y así termina convirtiendo su gol. La futbolista aquí ingresara de relevo y vemos la repetición en una jugada donde hay que darle todo el mérito a Ashley Domínguez para presionar. Y de esta manera tenemos otro gol con Causa. Es un gol por la salud, un gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDEN. Vaya error de la defensa, ¿no? Del equipo de Querétaro, ¿no? Es Montse Medina quien se equivoca completamente, no alza la cara, no se da cuenta si tiene a quién darle el balón retrasado y le mete un pase filtrado maravilloso. Oye, y la... ¡Uy! Viene Querétaro, aquí puede ser, sale Toledo. Sensacional lo de Wendy, parecía que Gallos Femenil tenía también su gol. Bueno, que yo me acuerdo que había metido tres goles, que no fue 3-0, pero metió tres goles, al América, en una visita, ¿no? Al inicio del torneo pasado, me parece. Gana Tolucaista. Pues Gataplum se acabó el partido, 3-0 Toluca gana en su casa y vuelven a meterse a la pelea. Así el conjunto de la capital mexiquense le pega a las emplumadas, 3-0 marcador en este lunes. Ellas en TUDEN.